hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren muy pero que muy bien hoy estoy emocionado porque les traigo un nuevo tutorial hoy quiero que descubran conmigo cómo crear este fantástico efecto de acuarela así que no se muevan de ahí porque vamos a comenzar y bueno antes de comenzar con este fantástico tutorial me gustaría darte algunos consejos y principalmente es que ajustes tu lienzo a unos valores aproximados a estos que ves en pantalla para que tengas un resultado más o menos similar y bueno lo primero es separar la modelo del fondo y eso lo haremos con la opción de seleccionar sujeto y una vez photoshop haya hecho la selección hacemos clic en seleccionar y aplicar máscara esto ya lo habrás visto en muchos tutoriales pero si no estás familiarizado con esta herramienta ahora mismo aparecerá una tarjeta en la parte superior donde te explico cómo hacer esto de manera detallada como has visto voy a seleccionar la herramienta de perfeccionar bordes y simplemente lo voy a pasar por el contorno de la modelo y así de esta manera perfeccionamos la selección bueno esto es algo bien sencillo y una vez hayamos finalizado vamos a hacer clic en descontaminar colores y así de esta manera eliminamos esos molestos a los que suelen aparecer y cuando activamos esta opción automáticamente se enviará una nueva capa con máscara de capa pulsamos en ok y listo a continuación vamos a dar clic derecho sobre la capa que se ha creado y vamos a seleccionar convertir en objeto inteligente y vamos a renombrar como sujeto haz clic en la capa fondo y vamos a crear un ajuste de color uniforme así de esta manera crearemos un nuevo fondo y en el sector de colores seleccionamos un color blanco ya podemos pulsar en ok y si lo deseas elimina la máscara de capa ya que no nos es de utilidad voy a seleccionar nuevamente la capa sujeto y voy a crear una nueva capa haciendo clic en el icono de nueva capa vamos a rellenar con cualquier color en este caso va a rellenar con un color blanco pulsando control más suprimir en mi teclado así rellenamos con el color de fondo y vamos a renombrar como textura papel ok y bueno como siempre en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace donde encontrar los materiales que voy a utilizar en este vídeo así que como puedes ver aquí tengo este motivo y también unos pinceles que dejaré en la descripción para que puedas utilizarlo en este tutorial así que vamos a seleccionar el motivo y vamos a pulsar en abrir para que se agregue a photoshop y una vez hayamos hecho esto damos doble clic sobre nuestra capa de textura papel para abrir el estilo de capa y seleccionamos su preposición de motivos y ahora si vamos a los motivos vemos que lo tenemos aquí abajo que hay en esta carpeta y así que simplemente lo seleccionamos y listo pero antes de cerrar el estilo de capa vamos a aumentar el tamaño de la escala a un 250 por ciento y una vez hecho esto ya podemos pulsar en ok para validar estos cambios que hemos hecho en el estilo de capa lo siguiente que haremos será dar clic derecho sobre nuestra textura de papel y convertir esta capa en un objeto inteligente finalmente cambiamos el estilo de fusión a multiplicar de esta manera aplicaremos esta textura de papel en todo nuestro trabajo bueno seleccionamos la capa sujeto y vamos a empezar a aplicar este efecto de acuarela y esto lo haremos desde la galería de filtros así que vamos a hacer clic para abrir esta galería de filtros una vez se nos abra vamos a hacer clic también en la carpeta de artístico aquí el filtro que nos interesa es pincel seco así que también vamos a seleccionarlo y cuando hacemos clic se nos abrirán estos nuevos ajustes así que vamos a modificarlos al tamaño de pincel le daré un valor de 6 y al detalle de pincel le daré un valor de 10 ok el máximo recuerda que estos valores siempre puedes modificarlos a tu gusto bueno una vez lo tengamos pulsar en ok para validar y lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle un desenfoque suavizado así que para eso vamos a la pestaña de filtro desenfocar y aquí lo encontraremos y una vez se nos abra el menú de desenfoque suavizado vamos a cambiar el valor del radio a 5 y también vamos a cambiar el valor del umbral a 100 es decir al máximo la calidad la dejamos baja y el modo normal y bueno una vez ya tengas todo esto configurado de esta manera pulsamos que hay para validar como podemos ver se ha aplicado el filtro de desenfoque suavizado pero el aspecto no es el que deseamos así que vamos a abrir las opciones de fusión del filtro dando clic en este icono de aquí esta opción es muy útil cuando solamente queremos afectar a un filtro determinado y bueno en este caso vamos a cambiar el modo a trama y también vamos a bajar la opacidad a un 50 por ciento como puedes ver esto sólo se aplicará al filtro de desenfoque suavizado ya que son las opciones de fusión de este filtro a continuación vamos a crear un efecto como de bosquejo hecho a lápiz para eso vamos a la pestaña de filtro estilizar y aquí seleccionamos hallar borde hacemos clic sobre éste y como pueden ver ahora nuestra imagen tendrá un aspecto un poco extraño pero si utilizamos las opciones de fusión de este filtro podemos modificarlo así que vamos a abrir las opciones de fusión de este filtro y vamos a cambiar el modo de fusión en este caso podemos utilizar estos modos de fusión de la parte superior es de oscurecer a color más oscuro en este caso vamos a utilizar multiplicar pero puedes utilizar cualquiera de estos según la intensidad que quieras en este tipo de bosquejo cuando tengamos pulsamos en ok como puedes ver y ahora ya tenemos un efecto mucho más realista y bueno para continuar me gustaría darle un poco más de fuerza a los colores para eso voy a utilizar un ajuste de intensidad y voy a darle a la intensidad un valor de 50 esto casi siempre lo suelo hacer y a la saturación le daré un valor de 10 ahora como podemos ver tenemos una imagen mucho más llamativa y con unos colores más vivos ok y bueno una vez hecho esto ya podemos continuar y algo que quiero hacer a continuación es agregar una especie de paisaje no a la composición para eso voy a tener una imagen que tengo aquí la encontrarás en la descripción del vídeo para que puedas utilizarla y seguir el tutorial la voy a abrir como un elemento incrustado así que hago clic sobre ésta y pulso en colocar una vez se nos habrá ya podemos ajustarla a nuestro documento y ahora deberíamos aplicarle estos efectos de acuarela y esto simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar los filtros inteligentes de nuestro sujeto pulsando la tecla al arrastramos hacia la capa de nuestro paisaje y de esta manera duplicamos estos filtros y no tendríamos que pasar por este tedioso proceso de volverlos a crear la tecla al es la tecla mágica de de photoshop bueno algo que voy a hacer es deshabilitar la opción de hallar bordes porque no me interesa así que hago clic derecho y pulso en eliminar filtro inteligente y lo eliminamos ok ya que no quiero que se busque hoste en el paisaje y bueno es el momento apropiado para empezar a crear algunas pinceladas como te comentaba te dejan la descripción del vídeo un enlace donde encontrarás los materiales de este vídeo y ahí encontrarás estos pinceles así que puedes dar doble clic o pulsar en abrir y se te agregará photoshop antes de nada voy a cambiar el nombre de esta capa que no lo hice antes y voy a crearle una máscara de capa ok lo que vamos a hacer es pulsar control más y o pulsar desde aquí desde las propiedades de la máscara en invertir para que nuestra máscara de capa se ponga de color negro y bueno a continuación ya podemos seleccionar nuestros pinceles y aquí como puedes ver ahí te he dejado una gran cantidad de pinceles que podrás utilizar para esto y utilizaremos un pincel de color blanco ok esto es muy importante y ahora ya podemos empezar a pintar y de esta manera mostrar nuevamente nuestro paisaje selecciona distintos pinceles para que obtengas distintos resultados ok y bueno una vez lo tengamos vamos a hacer clic sobre la capa y vamos a abrir un ajuste de tono saturación porque lo que quiero es que los tonos del paisaje se aproximen lo bastante al tono de nuestra modelo así que utilice las funciones de tono y de saturación de este este ajuste también vamos a crear una máscara de recorte para así de esta manera se aplique solamente a nuestra capa del paisaje voy a crear una nueva capa y voy a seleccionar un nuevo pincel de acuarela y lo que voy a hacer es tomar muestras de la composición recuerda que si tienes seleccionada la herramienta pincel y pulsas la tecla alt se cambiará al cuenta gotas y de esta manera podemos tomar muestras fácilmente lo voy a hacer a continuación es seleccionar todas las capas y voy a pulsar control más g en mi teclado de esta manera creamos un grupo y lo renombramos como efecto acuarela de esta manera tendríamos nuestro efecto bien agrupado y bueno amigos esto ha sido todo espero que este increíble efecto de acuarela te sea de mucha utilidad si quieres seguir viendo contenido del canal aquí te dejo esta lista de reproducción con vídeos similares a este también que no se te olvide suscribirte para que estés al tanto de todos mis tutoriales como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau amigas chau amigos chau